Hola, bienvenidos a END Noticias. El MINED investiga el caso de maltrato infantil en el Kinder María Montessori de Managua. Las autoridades se reúnen con los padres de los alumnos tras publicarse dos videos en que se evidenciaba el abuso. En un 37% de los accidentes de tránsito que ocurren en Nicaragua hay un motorizado involucrado. Desde la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional estimaron que el 60% de la accidentabilidad se debe al consumo de alcohol. En internacionales, en medio de una protesta, dos policías fueron baleados en Ferguson, Estados Unidos. La manifestación se produjo tras la renuncia del que era el jefe policial de esa ciudad. En deportes, Diego Forlán renunció a la selección de Uruguay. El futbolista aseguró que solo es un retiro de la selección y que seguirá jugando. En fama, Rodner Figueroa fue despedido de Univision. La decisión se tomó luego que el comentarista comparara a la primera dama, Michelle Obama, con los actores del Planeta de los Simios. Para estas y otras informaciones, recuerde visitar nuestro sitio web, elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.